Ya agarré mi provisión de ravenes Hola que tal amigos, yo soy Wally y el día de hoy nos encontramos en un lugar que es un área asiática Estoy muy emocionada por venir aquí, como les puedo decir, este es un Wally Vlog Así que vamos a checar todo lo que hay aquí, hay muchas áreas de comida, bares, para cosméticos y todo eso Pero es en un área asiática, hay muchas cosas japonesas, chinas y coreanas Así que te vamos a entrar como a un supermarket y que venden otras cositas más También quise venir aquí porque hay una tienda de Kpop Entonces obviamente teníamos que venir amigos, así que vamos a darle una vuelta a esto Ok amigos, vamos a entrar Ok, vamos a entrar Ok, vamos a entrar Ok, vamos a entrar Hay demasiadas cosas, estoy filipando Que me da menos de lo que me gusta Quiero presentarles un melón coreano, o sea, oh my gosh Está súper loco, eh, o sea, qué es loco. O sea, no manchila, hay demasiada falta que no conocía. Sí, te extraño. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. 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 Esto todo lo que esta aquí es licor, pero yo ando buscando el supo, pero no hay Pero este tengo entendido que es parecido y tiene 6% de alcohol a la botella Osea, oh my god, este es de loco Hay uno de banana y hay uno, este es de puro arroz, tiene sabor a banana Y en la fe y en la fe y en la fe y en la calle son cervejas Si, son cervezas Aquí están, como quieran, chunga Que loco, osea, este también es coreano, amigos Pero es super raro que no haya soju en este lugar Hay una farmacia china, amigos, esto es muy raro Tomarán medicamentos diferentes a los de nosotros, ahora tengo salud existencial Como que hablo Este como que hablo en chino, no sé, habla bien raro el inglés Como que hablo en chino, no sé, loco, 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 loco Ok, aquí tienen posters El saludo Temor No sé qué curiosidad ¿Qué te parece? Tell me ¿Qué te parece? ¿Nos sabés? Texto me ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Tu every picture Te quiero darme Te quiero darme Oh, babe Come be my teacher ¿Qué te parece? Te quiero darme Esa me a baby Te quiero darme La vida Que te deseo ¿Qué te parece? 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 ¿Que te parece? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! Amigos, te están a $85 dólares. ¡Oh, my God! La tienda, o sea, súper genial, súper cool. El señor muy amable también, pero pues no dejaron grabar. Y ahorita vamos a dar la vuelta a un mall para ver qué encontramos también de BTS y así. ¡Vamos! Bueno, amigos, recorrimos casi como tres tiendas y no pude encontrar lo que andaba buscando. Andaba buscando algunos productos de VT21. Vine a una tienda aquí en un mall y no encontré y luego me metí a otra y tampoco me metí a varias y tampoco había nada, pero terminé comprando algo en Target. Esto ha sido todo un pequeño recorrido, un pequeño video. Ya la verdad los tengo muy abandonados, pero pronto regresaré con todo, así que agárrense. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, se las voy a dejar en la cajita de descripción. Y suscríbanse al canal si les gustó este video y no se olviden de dar a like. Yo soy Wally y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!